¡Hola! ¿Te parece que luzco terrible? Algo, Buffy. Supongo que corrimos demasiado, después de patrullar. Me veo desastrosa. ¿A dónde vas? Tengo que arreglar mi cabello. No hay espejos. Este lugar no es adecuado para una chica. No hay espejos ni luz natural. Creo que te ves perfecta. Sí, claro, necesito... Bueno. Pienso que deberíamos traer algunos espejos. Y tal vez una cómoda. Para guardar algunas de mis cosas. Es lo que necesitamos aquí. Una cómoda. Tienes razón. Pensaba que quizás a veces podría quedarme aquí. Como la noche del baile. Sería lindo solo regresar y pasar algún tiempo juntos. ¿El baile? El baile de fin de cursos. Es una fiesta de gala. Todos usarán ropa elegante. Ah, es cierto. No te preocupes. Es en la noche. Muchas chicas tienen novios mayores. Te sentirás bien. Creo que es mejor que te vayas, ¿no? No, todavía faltan horas para que amanezca. Lo siento. Supongo que es más tarde de lo que creí. Buffy, la casa de vampiros. Buffy, la casa de vampiros. Buffy, la casa de vampiros. Bologna, el barco del baile. Buffy.